¡Lazos! ¡Hola! ¡Lazos de paseo! ¿Qué pasa? ¡Hola! ¡Ay, qué bien de paseo! ¿Aquí? Bueno, se hemos sacado de paseo. ¡Uy, qué bien! ¡Uy, qué bien! ¡Mira qué bien! ¡Uy, cómo andan los lazos! ¡Papitas! ¡Ay, qué ha hecho! ¿Ha hecho pis o caca? ¿En las bolsas? Mira, lo tengo yo aquí en el bolsillo. ¡Qué terror! ¿Te has parado? ¡Sí! ¡Más muy rico! ¡Es que mira! ¡Tienes que ir justo donde está la carta! ¡Es que es increíble! ¡Ya! ¡Mira! ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¡Lazos! ¡Lazos! ¡Que te estás comiendo el tapón de la botella de agua! ¡Dámelo! ¡El tapón de la botella de agua! ¡Uy, qué juguete! ¡Sí! ¡Qué juguete! ¡Veala! ¡Qué majalazos! ¡No ha dado un tapón! ¡Se quedan ahí! ¡Uy! ¡Ven aquí! ¡Ey! ¡Uy, qué juguete!